Más te amo, te amo Soy tu solo, es un tibre más te amo Amigos de Entera TV, a mis espaldas ya está dando inicio el show de Yair en Oaxaca Esto en la Feria Gastronómica Artesanal y Productiva Oaxaca 2013 Con eso inician los espectáculos nocturnos Con un artista de talla nacional e internacional como es Yair Brindando un espectáculo increíble a todo su público en Oaxaca Vamos a ver que tal está el show, acompáñame Y sentirme entre tus brazos Tres noches en mi cama, promes de tu nombre Entre estas cuatro paredes y mi habitación Cuántas horas espera de tu llena docente Mirar atrás, pues estoy luchando Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie, sin ti me cuesta respirar Se va llevándose los muebles de tu corazón No hay que mirar atrás, pues estoy luchando Fui yo, porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante, tan lejos Si estoy alucinado No hay que mirar atrás, pues estoy luchando